¿Qué tal amigos de Meganoticias? Me encuentro en la colonia Tierra y Libertad, una de las zonas más inundables del municipio de Guasave, lugar en el que la población se dice ya acostumbrada al azote de los fenómenos naturales. Sin embargo, en esta ocasión deberán salir adelante con ayuda o sin ella del gobierno, pese a los incuantiables gastos con respecto a los daños materiales. Aunque todo parece transcurrir ya con normalidad, en Guasave familias afectadas por las inundaciones ocasionadas por la tormenta tropical Iliana hace ya poco más de 15 días, buscan salir adelante pese a las incuantiables pérdidas materiales que sufrieron en sus viviendas. Y es que el paso de este fenómeno natural afectó a cerca de 25.000 personas y 7.000 viviendas en todo el municipio. En la zona rural se contabilizaron 1.286 viviendas y 4.957 personas con inundaciones y cortes de energía eléctrica en 12 localidades. Mientras que en la ciudad de 4 a 5.000 viviendas se vieron afectadas por las inundaciones en sectores como la Colonia 6 de Enero, Tierra y Libertad, Renato Vega, 17 de Mayo y Jardines del Valle. El pasado 16 de septiembre el agua bronca de los arroyos provocó un incremento en el arrastre del río Petatlán en muy poco tiempo, lo que tomó por sorpresa a la población, haciendo que cientos de familias hayan tenido que salir de sus casas y perderlo todo. Más que nada la integridad física de uno, ¿verdad? Porque como sean las cosas materiales van y vienen, ¿verdad? Pero está primeramente uno. Tenía años que no nos sacaba el agua, hasta ahora otra vez con esta colita de ciclón que llegó. No, pues vino de repente el agua. Se vino de repente y no fuimos acá nada. Ya para el día 20 de septiembre el gobernador Rubén Rocha Moya y el alcalde Martín Ahumada Quintero visitaron las zonas afectadas en donde se levantó un censo y se entregaron cheques de 5 mil pesos, además de colchonetas, agua potable, banicos y otros apoyos estatales de DIF y Cevides. Sin embargo, la ayuda no es suficiente para quienes lo han perdido todo. Tal es el caso de Esther Alicia López González, quien se quedó sin su refrigerador, la lavadora, el aire acondicionado, tiene problemas con la electricidad y su vivienda terminó con serios daños en paredes y techos. La luz no nos funciona bien, tenemos pegazones porque... Ah, el aire. Otras veces se avisan. Avisaron sobre la lluvia, vidullave que duró tres días y los tres días los pasamos sin luz porque tronaron todos los transformadores. Para Meganoticias, Luis Ernesto Mejía. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!